Y ahora se me buguea Wittered Zombie, boludo, o Nightmare Zombie, yo que mierda sé, pero se me está bugueando todo, no entiendo nada Dios mío, loco, que gana joder, se buguea y se sigue bugueando its code 8 y la Abbando Surna No, 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 ok. Ok, bien. No veo nada. Ok, igual overhit. ¿Está en la cámara dos? Dos. Cuatro. Uh, están los dos, bien. Cinco. Ahí está, lo estaba esperando. ¿Uno más? Ah no, los dos. Perfecto. No. 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 Cerrá. Dios, tanto te va a costar. dos. Podés cliquear amigo, tanto te va a costar. Dios. Ahí voy. Ya sé que te tengo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero creo que es el primer victor de 80 FPS. Ahí puse los FPS arriba igual. Para que se vea cómo se ve todo. Es legal, es legal, se puede notar porque ya... Morí como a las 5 banda de veces. Cosa que no sé por qué morí a las 5 bastantes veces. No tiene sentido. O sea, no, 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 no estaba en mis planes de morir todo el tiempo en las 5. Pero por fin lo hice. Si yo me acuerdo la primera vez que yo jugué esto, lo había hecho con G-Engine. Le bajé la velocidad para que reaccione bien. Pero después lo hice sin lag y bueno, ahora lo volví a hacer sin lag porque hace onda que no lo hago. Y creo, y soy el primer victor de esto. Que yo crea, que yo sepa. Ah, claro, ahí va a añadir 3200 por... Ah, no, 3100 por los personajes. Sí, 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 sí. Wow, huge speed 1520. Y ahí está la estrellita dorada. Tremendo. Todo legal, todo legal, todo legal. Tremendo. Todo legal.